27 establecimientos de la comarca del Bajo Aragón ya lucen la placa de recomendado para moteros. Pertenecen al recién estrenado club de producto Rutas Moteras. Aglutina a las cuatro rutas y los mejores lugares para hacer la estancia más agradable a este tipo de turismo. Los establecimientos se han adaptado a las necesidades de un motero recogidas tras la consulta a varios clubes. Desde que se pusieron en marcha las rutas moteras en 2013 se ha incrementado el número de visitantes en moto tanto en fin de semana como en tres semanas. No es otra cosa más que un territorio donde podamos aportar a los turistas a los aficionados que nos visiten podamos aportarle experiencias únicas que podamos ofrecerles servicios de calidad y servicios adaptados además precisamente para ellos con características especiales para este tipo de turistas. Disponer de guardacascos, zapatillas de usar y tirar, aparcamiento cercano o cubierto son algunos de los servicios. ¿Qué pretendemos también con este club? El desestacionalizar, el que no sea sólo la reserva de fin de semana, un MotoGP o un Super Bayou World Series sino que durante todo el año podamos tener esa fluencia de clientes. Hay que pensar que el motero tiene un perfil que bueno le gusta disfrutar del entorno, le gusta gastar y le gusta probar productos del territorio. El club al completo y sus novedades se pueden seguir en la web de Visit Bajo Aragón y en todas sus redes sociales.